Hola amigos, para mi, Gordo, es un placer que me tomaras en cuenta para brindarle una dedicatoria a una institución de la música en Costa Rica, como lo es el maestro Ronald Gutiérrez, papá de Pitusa, Pitusa Mayor, y que con todo cariño le vas a hacer un homenaje, ahí estaremos, es una figura nacional, es un artista nuestro, es al que queremos, y yo lo respeto. Como artista y como amigo, Ronald, señor Pitusa, mis cariños y mis respetos. Muchísimas gracias.